Bueno, ahora vamos a pasar directamente con Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez, como ustedes saben, ha sido uno de los principales líderes de la comunidad latina durante décadas. Él nos acompaña vía satélite desde San Juan. Luis, gracias por estar con nosotros. En otras ocasiones hemos hablado de Puerto Rico. Hoy tenemos que hablar de la masacre ocurrida a mis espaldas. Ha sido muy crítico del mensaje del presidente Donald Trump. ¿Le crees al presidente Donald Trump? ¿Y cuáles son tus principales críticas? Mire, Jorge, a este presidente no se le puede creer. Él dice que hay que, escuchamos, él dice que hay que luchar en contra del racismo, en contra del prejuicio, que hay que eliminarlo. Entonces hay que eliminarlo a él. Porque él es el principal proponente en Estados Unidos de odio, de prejuicio, en contra no solo de nuestra comunidad, en contra de musulmanes. Nosotros vemos que este presidente nos dice a nosotros que hay que condenarlo. Pues él se debe autocondenar primero. Porque, Jorge, cuando él dice que mexicanos vienen aquí a matar, asesinar, que vienen aquí a robar, a traer drogas, que vienen aquí a traer niños y procrear, y que eso es lo único para lo que servimos. Todas esas cosas ha dicho este presidente de nuestra comunidad. Por eso un individuo se monta en su carro por ocho horas. No lo hace en su vecindario porque él sentía que ahí no había suficiente latino. Vino, ¿verdad?, al centro, el paso. Y murieron muchos de los nuestros. Y como hemos escuchado, no le importaba si eran niños, no le importaba si eran adultos, no le importaba. Él vino a matar la inocencia. Y un señor le dijo, esa persona nos robó a nosotros el sentido de decencia, ¿verdad?, que se debería tener en la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué el presidente no tomó un momento para autoreflexión, para autocrítica de cómo él ha promovido el odio en contra de nuestra responsabilidad desde el momento en el cual él decidió iniciar su campaña para presidente y no ha parado? Así que, Jorge, yo no le creo. Y quiero hacer hincapié en otra cosa. Entonces, el Congreso no va a hacer nada mientras Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Esa es precisamente la pregunta. No va a pasar absolutamente nada. Esa es precisamente la pregunta, Luis. Me nos queda un minuto únicamente. ¿Cuál es la solución? Es decir, tú no le crees al presidente de los Estados Unidos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué propones tú para evitar que haya otra masacre como lo ha ocurrido aquí en el paso? Control de armas. Tenemos que hablar de control de armas. No podemos hablar. Es bueno decir, mire, Jorge, en Estados Unidos hay más requisitos para tu guiar un carro. Hay que tener seguro, licencia, buscarle tablilla, inscribir tu carro. ¿Y para comprar una pistola que mata gente? Pues no. Mire, hay que obviamente inscribir, pero tenemos que controlar. Nadie debería tener el derecho de venir a una escuela y matar, de venir a una sinagoga y matar, de un centro comercio y matar, porque odian, porque tienen acceso a armas de fuego. Este es el país más industrializado del mundo, el país de mayor democracia y no protegemos a la gente. ¿Por qué? Porque el Congreso está, y quiero hacer hincapié en estos últimos segundos, el Congreso de los Estados Unidos tiene un presidente que nos odia y promueve la, y está controlado por la Asociación Nacional de Armas de Fuego, NRA. Es un subsidio completo de esa organización. Luis Gutiérrez, gracias por hablar con nosotros desde San Juan, Puerto Rico. Gracias.